Desformados por el fuego de tu amor Por el brillo de tu rostro Por la pasión de tu corazón Jesús Somos transformados Al mirar de Dios Damos tus palabras Llenarnos más de ti Gracias Dios Transformados por el presión de la cruz Por el beso de tu amor Gracias Dios No podemos vivir un segundo sin ti Gracias Dios Gracias Dios